En la intersección de la avenida principal hacia Cuenca y calle Jorge Araujo, los montículos de tierra colocados hace cinco meses para evitar el tráfico de vehículos y contrarrestar así los contagios de coronavirus, están provocando otro inconveniente, manifestó la propietaria de este inmueble esquinero. Varios conductores de vehículos pesados han empezado a pasar por encima de la tierra. Las huellas de neumáticos así lo confirman. Teme la señora que en algún momento uno de estos carros pueda causar daños a su vivienda o un accidente. En la intersección de la avenida Cristóbal Colón también hay huellas de que los vehículos están sobremontando los obstáculos e igual ocurre en el ingreso sur de Girón en la vía antigua a la altura del colegio Alejandro Andrade. Algunos de los vehículos que provienen desde las comunidades de Rumipamba, Tegapud y Leocapac son conducidos por encima de los obstáculos. Estas medidas fueron adoptadas por el COE cantonal al inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el mes de marzo y así se ha mantenido. Al inicio era solo permitido ingresar y salir únicamente por la calle Leopoldo Peña Herrera. En esas fechas, durante horas del día o de oficina a los vehículos, exterior e interiormente eran rociados con sustancias químicas para sanitizar y evitar que el virus ingrese impregnado en los carros y contagie al conglomerado de Girón. El 22 de junio se habilitó la salida de Girón por la calle Córdoba. De allí todas las calles de salida o entrada a la ciudad han permanecido cerradas. Matorrales están creciendo en algunos sitios. Otros se convierten en escombreras, lo que ha provocado en muchos casos incomodidad en los usuarios, más aún a partir de la determinación del COE cantonal cuando en la sesión del viernes 14 de agosto se eliminó las desinfecciones y sanitizaciones vehiculares. El criterio fue por parte de médicos en relación de que no había ningún argumento científico de que con estos procedimientos se evita el ingreso del virus a la ciudad y los contagios, y no causan ningún beneficio, por el contrario son un gasto de recursos. Muchos ciudadanos al respecto se pronunciaron sobre qué evidencia científica hay con relación al cierre de calles y prevención de la pandemia. Mucho más cuando en el único ingreso no se cumple ningún protocolo, esporádicamente se realizan chequeos de temperatura y ningún vehículo o persona están impedidos de ingresar a la ciudad. Personas han expresado su malestar por esta situación de bloqueo de las calles de la ciudad y es más, manifiestan que entorpecen actividades y ponen en riesgo a peatones y conductores, porque existen ciertos choferes que invaden vías, parquean mal sus vehículos y provocan caos. Ciudadanos que han pedido reserva de su nombre dicen que ningún beneficio causa esta medida y más bien aleja de los negocios a los clientes, lo que sí manifiestan que se debe exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad en los locales e insistir en la población y solicitar tener pendiente las medidas básicas como son uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento social, entre otras. El COE Cantonal de Girón es la entidad responsable al respecto de habilitar las calles o continuar con esta medida, que ha sido adoptada generalmente en poblados pequeños, pero que no hay ninguna garantía de que impidan el ingreso de personas contagiadas. El COE mantendrá ese martes 1 de septiembre la reunión ordinaria para analizar las medidas a seguir en el mes de septiembre, entre ellas este tema de la apertura de las vías en vista de la proximidad del fin del estado de excepción. ¡Suscríbete al fin! Gracias por ver el video.